Saludos, pues hoy vamos a hacer el desempaquetado y primeras impresiones del Redmi Note 8 Pro. Un smartphone que habéis pedido bastante y también habíamos probado ya la anterior versión, el Redmi Note 8. Como sabéis, en el apartado comunidad tenéis un post donde podéis preguntar cualquier cosa que queráis sobre él y lo responderé en un próximo vídeo. También tenéis un enlace a Amazon por si lo queréis comprar y también un enlace a eBay por si lo queréis sacar en subasta, ¿de acuerdo? Dentro del territorio español. Pues vamos a ver qué tal está este teléfono. Pues empezamos abriendo esto, vamos a hacerle unos cortes. Y señoras y señores, con todos ustedes el Redmi Note 8 Pro. Pues aquí tenemos el modelo de 6 y 64 GB, existe una versión con 128 GB y el color es el Mineral Grey. Es un gris parecido al móvil que analizamos la semana pasada. Cogemos por aquí y cortamos y vamos a abrir la caja a ver qué nos encontramos. De acuerdo, pues aquí tenemos lo que es la caja esta, que tendremos pues lo de siempre me imagino, pinchito, manuales y funda. La funda me imagino que será como las de siempre, vamos a ver, con la forma pues de las cámaras. Pero sí, tenemos una funda que no tendrá demasiada rebaba, me imagino. Y aquí tenemos una tapita, como podemos ver. Aquí tenemos el móvil y aquí vamos a tener, pues me imagino que como siempre, pues el cargador. El cable USB, que como es de esperar, es tipo C, no podía ser de otra forma. Y el cargador que será el de 9 W, como me imagino, si esto quiere enfocar bien. Vamos a ver, 5 a 3 amperios y 9 a 2 amperios. Y 12 voltios a 1,5 amperios. Pues aquí tenemos algunas de las especificaciones. Cámara de 64 megapíxeles, me parece una auténtica frivolidad. Pantalla de 6,53 pulgadas, con resolución Full HD y tecnología LTPS. Es una mejora que hizo Sharp de la IPS. Tenemos el procesador Helio G90T y 4.500 miliamperios, que vamos a ver qué tal duran. Con carga rápida hasta 18 vatios. La gráfica es la Mali G67. Como vemos aquí, tenemos la principal de 64 megapíxeles. Tenemos otra de 8 megapíxeles para lo que es el gran angular. Y otra de 2 para el efecto desenfoque o macro. Algo que me gustó mucho en la anterior versión. Aquí tenemos lo que es el sensor de huellas. Y vamos a quitar estos plastiquitos. Tenemos aquí que podemos mover dos nano SIM o una micro SD y una nano SIM. Vamos a quitar estos plastiquitos de aquí. Tiramos. Han sonado bastante fuertes. Y quitamos estos también. Y ahora vamos a quitar el plastiquito este. Y aquí nos encontramos con una cámara de 20 megapíxeles para hacer los selfies. Vamos a encenderlo y empezar a configurarlo. Como vemos, pues aún nos viene con MIUI 10. Pero vamos a ver si ya tenemos la próxima actualización. Y lo actualizamos en la versión 11, que la verdad hay bastantes mejoras. Por supuesto, y como era de esperar, detecta redes 5 a 5 gigahercios. Que nos permitirá utilizar canales Wi-Fi que estén menos saturados y poder aprovechar mejor nuestra conexión Wi-Fi. De acuerdo, pues mientras se sigue configurando esto, voy a pasar a leeros algunos datos de este terminal. Y es que tiene una anchura de 74,6 milímetros. Tiene una altura de 161,3 milímetros y un grosor de 8,8 milímetros. Tiene un formato de 19,59 milímetros y ocupa un ratio de panel del 84%. Tiene protección IP52 y está en color negro, verde y color blanco. Muy bien, pues mientras se sigue configurando esto, vamos a ver qué tal está la funda. Vamos a intentar ponerla de otro modo. A ver así. Y veo que tiene bastante rebaba por esta parte. Algo que me gusta. Tenemos esto, que personalmente yo lo quitaría. Hasta aquí no llega a proteger todo lo que es la cámara. El reborde este pues sobresale, algo que no me gusta. Pero sí que protege lo que es la zona del flash. Pues como vemos, ya tenemos aquí la actualización AmiWi 11. Es tan simple como darle descargar y seguir los pasos que te va dando. Tardará unos 5 minutos más o menos en actualizarse. De acuerdo, pues en el apartado de comunidad tenéis un post para que preguntéis cualquier cosa que queráis sobre él. Y os lo responderé en un próximo vídeo. También en el apartado de descripción del vídeo os dejo un enlace a Amazon por si lo queréis comprar. Y otro ebay por si lo queréis sacar esta unidad también. En formato subasta y dentro del territorio español. De acuerdo, como siempre, si te ha gustado no olvides el me gusta, compartirlo con tus amigos y redes sociales. Y si te suscribes no olvides activar la campanita. De acuerdo, un saludo.